Bueno, hoy 24 de enero nos hemos dado cita en varias plazas de todo el país, distintos colombianos y colombianas, distintos procesos populares, organizaciones sociales, para poder contrarrestar de alguna u otra manera lo que el gobierno nacional ha venido decidiendo en contra de los intereses y las necesidades de todos y todas. Un poco surge la iniciativa a partir precisamente del anuncio del poco aumento, casi nulo aumento del salario mínimo, en contraposición con unos anuncios que se filtraron frente a aumentos de los impuestos a partir de la reforma tributaria. Pero además también esto se suma la venta de ISAGEN, el anuncio de venta de la ETB, el anuncio de múltiples medidas regresivas en materia de derechos para todos los colombianos y que de alguna u otra manera la manifestación que vemos hoy, no solamente acá en Bogotá, sino en todo el país, es muestra de una indignación generalizada de la población colombiana. Aquí no estamos todos, sin embargo, esto ya es una ganancia ver la cantidad de gente que ha estado acercándose a los espacios de discusión, a la plaza de Bolívar, a las distintas manifestaciones en todas las ciudades. Y que esperamos que este sea el inicio de un gran proceso de convergencia y transformación, también entendiéndose para nosotros, cuando se habla de paz, hablamos de paz con transformaciones y con garantías de derechos, justicia social y obviamente defendiendo nuestro territorio, nuestras recursos naturales y obviamente nuestro medio ambiente.